Ponchaduras, caídas y accidentes es el pan de cada día para habitantes de la calle México-Puebla de Cuautlancingo. Se han caído muchos motociclistas, bicicletistas, hasta ha habido sangre y todo eso, y luego le hablamos a la Cruz Roja, no viene, tarda, y pobres muchos se han caído. Esta situación es grave porque se trata de la avenida principal de este municipio. Los múltiples intentos de repararla son en vano, califican el trabajo como mal hecho, ya que a diario se registra mínimo un accidente. De que pasan los motociclistas y no se dan cuenta que la carretera está mal y se golpean y luego pues vienen a tachar hasta ese lado y pues uno los auxilia con lo que uno puede. La pericia y habilidades necesarias si se requiere cruzar por este lugar, los ciclistas incluso prefieren desviarse y atravesar esta vialidad por la banqueta. Si realmente es peligroso, como usted ve que está a desnivel la carretera, si es muy peligroso eso, más que uno como ciclista y como automovilista me han comentado, bueno yo no tengo coche, que se han ponchado las llantas, los motociclistas también se han caído, se han volteado por lo mismo, no está bien firme el pavimento. Aunque ellos son quienes colocan en muchas ocasiones algunos signos de advertencia para alertar tanto a automovilistas como a ciclistas y motociclistas, esperan que este desperfecto pueda ser reparado a la brevedad antes de causar algún accidente grave. Con imágenes de Nelly Lucero, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.